Bueno Javier, entonces están resurgiendo esos famosos vídeos o vídeos, como usted quiera llamar, los dos términos son aceptados, y son correctos, de aquellos momentos de gloria entre los grupos del PLD, vamos a refrescarle la memoria a aquella gente... ¿Te le gusta enchinchar? No, digo yo, no sé, porque ahora hay un momentito para que las aguas vuelvan a su nivel, y esto le conviene a la familia peledeísta. ¿Es enchinchando en buen dominicano o es usted diciendo, miren, vuelvan así como ustedes están? Vuelvan, claro. Y a ver qué piensa la oposición de eso también. Vamos a ver. Interesante. En ese mismo momento, los compañeros se dirigen al centro del podio. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana toma el juramento al próximo presidente de la República como candidato electo del PLD. Escuchemos el juramento a cargo del compañero presidente, Leonel Fernández. Compañero Danilo Medina, con su mano derecha levantada, jura usted por Dios, por la patria, por el Partido de la Liberación Dominicana y por su honor desplegar sus mayores esfuerzos y emprender todas las iniciativas requeridas para conducir al Partido de la Liberación Dominicana a un nuevo triunfo electoral en los comicios presidenciales del año 2012 y desde la Presidencia de la República contribuir al fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y promover el progreso, la modernización y el bienestar del pueblo dominicano. Lo juro, si así lo hicierais, si así lo hicierais, que Dios, la patria y el partido os lo reconozcan y os premien por ello. Muchas felicidades, éxitos y es para adelante que vamos. ¿Qué le parece este momento del año 2012? Eso fue ya para las elecciones de 2012, entiendo que eso fue en el 2011 cuando ya se definió la candidatura de Danilo Medina. Todo contento y todo muy bonito, Leonel venía siendo presidente desde el 2000, entonces fue presidente 2004-2008, 2008-2012 y ya entonces le da paso tranquilo y con mucha alegría a su compañero del partido en ese momento, Danilo Medina. No, pero hay una cosa que es bueno recordarle a los amigos televidentes, Javier, Leonel Fernández en esa ocasión, en el año 2012, pudo haber modificado la Constitución. Sí, pero ya la había modificado en el 2010, pero no le interesaba porque tenía dos periodos consecutivos. No, no, espérese, espérese, no, espérese. Quien modificó la Constitución fue el señor Hipólito Mejía. Hipólito Mejía modificó la Constitución en el 2003. Sí, pero ya recuerden la Constitución de Leonel de 2010, que no fue para él ser presidente, fue una modificación de muchos artículos, pero si hacía una modificación en el 2010, iba a tener que hacer la era en el 2011, no en el 2012. Entonces pasó lo mismo de ahora, se modificó en el 2015 y para Danilo volver a ser candidato, tenía que modificar de nuevo. Entonces, ¿qué pasa a Leonel en aquella ocasión? No le interesaba. No, no, no le interesaba. Bueno, no le interesaba porque no le convenía y se veía más bonito. Pero era que los números, los números de Leonel y también la oposición que tenía interna, incluyendo con el mismo Danilo Medina, interna, y muchos grupos ahí entendían que Leonel no podía modificarla. Es decir, no era que él no quería modificarla, era que estaba en la misma situación de Danilo ahora, de Danilo Medina. Eso hay que ponerlo claro. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en el PLD se han creado dos liderazgos. Dos liderazgos muy fuertes. En aquella ocasión solamente había un líder en el PLD. ¿Un líder por qué? Porque el liderazgo se hace también a través del poder que usted ostente en un momento determinado. Si Danilo nunca ha sido presidente, ¿usted cree que hubiese tenido ese liderazgo que tiene ahora? Mentira. ¿Y por qué no lo tienen los otros ministros? No, no, no. ¿Por qué no lo tienen? El liderazgo de Leonel también disminuyó muchísimo cuando salió de la presidencia en ese mismo momento, en el 2012. Bajó muchísimo. Claro. Una soledad del poder. En el 2000 también bajó bastante. ¿Por qué? El bueno, el bonito es el que está en el poder. Porque así hablaban cuánto se hablaba a favor de Leonel Fernández mientras estuvo en el poder. Y ahora era totalmente un insolente para muchos. Y podrían volver a hablar a favor de él. Hablarían a favor de él y hablarían en contra de Danilo. Lo que pasa es que Danilo por lo menos salió suave ya porque los números no le daban. En aquel momento, en aquel momento, en el 2011, Leonel también sale bien, que sería lo bueno, sería lo correcto. Leonel sale bien. Ya, yo pasé dos periodos, no hubo que modificar constitución para entrar y él podía continuar. Pero ya, se para y le da a Danilo porque él pensaba que en el 2016 iba él. Pero usted sabe qué va a pasar ahora. Y ahí vino el asunto. ¿Usted sabe cuál es el truco de los anilistas ahora? ¿Cuál? ¿Cómo se nos queda ahí? Y son magos. No, espérese. ¿Cómo así? Espérese, ¿qué tú me estás diciendo? Ahora. Que hay magos. No, porque, óigase bien, como decía, bueno, Leonel yo creo que decía así en una ocasión. Óigase bien. Danilo sale del escenario el año próximo como candidato y todo eso. Según lo que anunció. Sí. Ya. No, no, olvídate, no puede volver, no puede volver a decir que, por lo que dijo Diego, dijo Diego, no. Yo no creo en nada. Ya salió Danilo en el 2020, salió. ¿Qué pasa? O sea, entró un pupilo de Danilo, Navarro, Amarante, Reinaldo, Francisco Javier, que se dice Gonzalo, quien sea, cual fuera. ¿Qué ocurre? ¿Usted sabe qué se busca ahora? Modificar la constitución de la república, porque se va a modificar la constitución de la república. Pero para abrirle la posibilidad a Danilo que entre otra vez en el 2024. Porque ahora mismo la constitución dice, ahora mismo dice la constitución de la república, que Danilo no vuelve más. Ya, que no puedo volver más. Eso dice la constitución de la república. Ahora, el PLD y el grupo de danilistas que controlan, que controlan el Senado y una gran parte de la Cámara de Diputados, digo una gran parte porque ahora se vio la muestra de que no pudo modificar la constitución para su reelección. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora es habilitar a Danilo para el 2024. Ese es el camino de los danilistas. Pero, entonces, ahí vendría lo de cuando digo, 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 Diego. Porque entonces, si eso sucediera, que yo creo que no. Si eso vendría, entonces lo de sangre nueva ya ahí se cambiaría. No, por cuatro años. No, por cuatro años. Después vuelve la sangre vieja. No, para el 2020 sangre nueva. Después, vuelve la sangre vieja. Ah, ok. Porque es un equilibrio. Usted verá. Sangre nueva cuando yo quiero, sangre vieja cuando yo quiero. Entonces, un equilibrio se mantiene y así se mantiene una sociedad con un equilibrio.